Este ha sido el regalo con el que los Reyes Magos ha sorprendido al equipo de CECOBA Televisión. Pero, ¿qué les parece si empezamos por el principio? Al ritmo de la banda de música comienza la cabalgata de Reyes, aquí en Castellón, la última parada de sus majestados los Reyes Magos. La melodía de la charanga ameniza la tensa espera de niños y mayores. Música que anuncia que los Reyes ya están aquí. Ha sido una noche intensa, llena de emociones, de alegrías y todavía no ha acabado. Acompañados por los pajis reales, sus majestades esperan la señal para dirigirse a la sede del Colegio de Infermería de Castellón. Nadie quiere perderse ver a los Reyes, aunque sea desde el balcón de casa. Un día de mucha magia y magia es lo que nos hace falta al mundo en estos momentos para poder arreglar todas las situaciones que tenemos de desigualdad en esta vida. Y bueno, pues apostemos, por aquí tenemos que apostar, por la gente jove, por los niños, que ese es el futuro. Y estos son los que futuramente nos gobernarán y los que nos tienen que hacer que este día mágico, que ya hoy, siga mágico estos 365 días a día. Poco a poco, padres y niños van entrando en el salón de actos para acoger el mejor sitio. Nerviosos, inquietos, los más pequeños esperan a que el pajis real diga su nombre. Mientras esto ocurre, preguntemos cómo se han portado los Reyes de la casa. ¿Qué les piden en tu carta a los Reyes? Un fútbol en una mochila y un estanclé. ¡Mare me guay! ¿Te has portado bien? Sí. ¿Cómo te has portado? ¿Te has portado bien? Sí, ¿a que sí? ¿Sí, María? No, regular, regular. Nos hayamos portado bien o regular, los Reyes tienen regalos para todos. Aunque a veces nos da vergüenza recogerlos o un poquito de respeto. ¿Y magia borrás? ¿Qué te gusta la magia? Sí, me gusta bastante la magia. Allí en casa me han dejado unos patines con un casco y que le diga a él lo que también le ha gustado mucho. Unos guantes de portero. ¿Qué vas a ser el nuevo Casillas? Un momento único que papás, mamás y yayos viven de manera muy intensa. Ahora que tengo un bebé, pues la verdad es que te hace más ilusión, ver a los Reyes, la cabalgata todavía no se entera, pero para los papás es casi que la misma ilusión que para ellos o más. El mejor regal que me han portado a los Reyes este año ha sido la meuaneta. Por lo tanto, estoy muy agradecido a sus majestades de que este año hagan portado a la meuaneta y la pueda tener yo que saborejar y ponerla en los brazos. En este día de alegría les preguntamos a sus majestades por el colectivo de enfermería y atentos a lo que nos dijo Gaspar. Como se han portado muy bien, seguro que tenemos grandes detalles y grandes regalos para ellos, porque tienen que seguir ejerciendo la extraordinaria labor que llevan hasta ahora, para que todos podamos disfrutar de nuestra sanidad y ser todos más felices. Con todos los regalos repartidos y antes de embarcar, los Reyes se despidieron de grandes y pequeños. Si nos prometéis que os vais a portar bien, que vais a hacer caso a vuestros papás, que vais a estudiar en el cole, nosotros os prometemos a vosotros que el año que viene volveremos más regalos, más ilusión para todos. Y así como hemos empezado, con ritmo de música, se despiden los Reyes Vagos de Oriente. ¡Hasta el próximo año! Reyes Vagos de Oriente